Imagina que tú estás en una terminal de autobuses rodeado de gente, no puedes moverte porque es tanta la gente que te topas con uno y con otro, pero tú vas retrasado y necesitas tomar el autobús, entonces tu maleta se rompe en ese momento y casi todas tus cosas se salen, ahora te ves obligado a llevar tu maleta en los brazos cargando ese gran peso. De repente una persona se te acerca y ofrece ayudarte a cargar la maleta, pero tú no aceptas diciendo, no gracias yo me encargo, sigues avanzando y aún queda por llegar hasta donde está el autobús, tú te vas por las escaleras y otra persona te dice, no sería más fácil tomar el elevador, pero tú respondes, no yo me encargo. Cuando llegas cerca del autobús, sientes dormidos y adoloridos tus brazos por el peso de la maleta, te duele la espalda por soportar la carga pesada, entonces ves varios carritos para llevar equipajes pero tú los ignoras y aún sigues pensando, no yo me encargo. Te pregunto, ¿quién preferiría llevar una gran carga pesada aún sabiendo todas las oportunidades que hubieron para liberarse de ella? Sin embargo, muchos creyentes están haciendo precisamente eso. Nuestro padre celestial nos ha llamado a poner nuestras preocupaciones delante de él, pero cuando toma la decisión de no orar, somos igual que la persona que va tambaleándose por la estación de autobuses diciendo, yo me encargo. Dios quiere quitarnos esa carga pesada en Cristo Jesús. El Salmo 55 22 dice, echa sobre Dios tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. ¿Acaso estás tú tratando de llevar una carga muy pesada? No desperdices la oferta de Dios para ayudarte, entra en oración en este momento y dile a Dios que necesitas de su ayuda. Nosotros no podemos encargarnos de todo, pero tenemos a alguien que si puede hacerlo por nosotros. Gracias. 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 Gracias.